Mérida, 25 grados dólar, 19.61 dólar barra euro, 22 euros con 35. La Liga Meridana de Béisbol de Invierno echó a andar su octava temporada, con una ceremonia que se realizó la noche de este martes en el Campo Sansón Novelo de la Colonia Dolores Otero. El alcalde Renan Barrera Concha lanzó la primera bola, antes de que fuegos artificiales iluminarán la noche. Los partidos arrancan el sábado. Fotos de Valerio Kamal Balambak. El alcalde Renan Barrera